Resumen Reflejos, edición de la tarde. Un compacto con los temas informativos del día. Reflejos Radio 97.9 Esparcirán las cenizas de Néstor Brú en la laguna Las Encadenadas. El 3 de enero pasado falleció en La Plata donde residía junto a su familia. Era el papá de Miguel Brú, estudiante de periodismo desaparecido por la policía provincial en agosto del 93. El próximo sábado a las 10 y media de la mañana, las cenizas de Néstor Brú serán esparcidas en la laguna Las Encadenadas donde él solía pasar momentos felices y era habitué de la fiesta del reservado. El acto es organizado por sus familiares y amigos, la Asociación Miguel Brú y la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad de La Plata. Quienes deseen acompañar este momento deben comunicarse previamente al 2923-697845 hoy y mañana viernes inclusivo. Elecciones de la FEB y Centro de Educadores. El Centro de Educadores del Distrito de Saavedra convoca elecciones de precandidatos titulares y suplentes para delegados de la Zona 10 de la Federación de Educadores Bonaerenses, FEB. También se renovará parcialmente la Comisión Directiva del Centro de Educadores. Los afiliados podrán participar de los comicios del lunes 14 de febrero de 9 a 17 en Irigoyen 466 de Pibüe. Fundar entregó 500 kits escolares. El pasado lunes la Asociación Civil Fundar entregó en su sede 500 kits escolares y 120 mochilas. Emanuel Araque, presidente de la institución, señaló que el arranque de las clases representa un extra en el presupuesto familiar. En Fundar trabajamos sobre tres ejes, territorial, formación y asesoramiento. Y en el trabajo de territorio detectamos esta necesidad y nos sorprendió el nivel de demanda, dijo. 120 mochilas y sí después todo lo que son los materiales y los útiles para armar los 500 kits. Entonces armamos 120 mochilas y después armamos los kits escolares. En bolsita que tenían la misma cantidad de elementos para los chicos. Eran exactamente iguales las mochilas que las bolsas, que los kits escolares. Teníamos lápices de colores, lapiceras, tijeras para papel. Tenían abrochadoras, cartuchera, lupas. Se entrega la bocamos más al primario por el tipo de material que teníamos. Y hacer todos kits uniformes, que sean todos iguales. En Fundar, Avenida Mitre 586, también se realizan ferias de ropa, artísticas, charlas y exposiciones. Respecto de otras necesidades detectadas en la comunidad, Araque sostuvo que los guardapolvos y uniformes suelen entregarlos los sindicatos. Pero sí existe una importante demanda de alimentos y apoyo escolar. Por lo tanto, están pensando en nuevas acciones en ese sentido. La demanda de alimentos es algo que por ahí también nos llega. Da muchas veces también una ayuda en lo que es el apoyo escolar, sobre todo en lo que fueron estos dos años de pandemia, que el concurrir a la escuela no era tan, salvo la última parte, era más ex por algo. Entonces estaba esa demanda de apoyo escolar y demás. Pero bueno, también nosotros estábamos sometidos a los protocolos y tampoco se podían hacer este tipo de actividades. Paseo de las hormigas. El próximo sábado y domingo, desde las 18 en Plaza Sarmiento, con motivo del Día de los Enamorados, habrá un paseo de las hormigas, con música, arte, cama elástica, tarot, quermés y tango. Organizan emprendedores locales. Cobro de la cuota social del centro de jubilados. El centro de jubilados y pensionados de Pihué informa que desde hoy se está cobrando la cuota social. La cobradora es la señora Dora Aguirre. Si el tiempo lo permite, hoy culmina la fase regular del torneo de fútbol Ciudad de Pihué que se juega en Deportivo Argentino. A las 20 y 30, Sarmiento Tiro Federal de Puan, que son los punteros de su grupo. De aquí saldrá el otro finalista para el torneo que se define el sábado. Ya está en esta instancia el Deportivo Argentino. Cierran las 22, Racing Unión Pihué. Hoy también arranca la Copa Profesional del Fútbol de AFA con cuatro partidos. 19-15, Patronato Argentinos, Sarmiento Atlético Tucumán, 21 y 30, Central Córdoba Barraca Central y Newbels Defensa y Justicia. Reflejos Radio 97.9 Presentó Resumen Reflejos, edición de la tarde.